Este es el tema más dedicado a todos los pocos Tengo que escuchar la luz de cero en esta canción No entiendo por qué siempre me pelea el cantor Yo no estoy preso por qué siempre me pelea el cantor Y yo lloro Soy travieso, si me hago que te acabo No hay que caigarme por eso Aunque no me lleven con el caliente y no guardas todas Eso es el problema, eso es el problema Eso es el bonito, eso es el rico Yo digo que es bien, que no pasa de esta mal Eso es el Gabriel Vamos a ver Pero no de esta mal No creemos conmigo Siguiremos conmigo Lo que quiera es quedar mismo a que siempre siempre me pedira su estado Paz y papi, papi, papi Tienes a pasar chiquitos En los papás Y a bailar todos MAPIC, MAPIC, MAPIC ¡Qué linda fiesta! MAPIC,했는데 May耍 Y MAPIC ¿Puedes a cantar? No queremos mucha Fight el corazón Que entiende a nosotros lugar Vitorando a los papis, mo Have a Shore La vida es tu mamá y pap 얘기 Que aprenda a los papis, papi, papi, papi La queremos volte, no me enventas Lo que quiero es cariño para siempre La queremos volte, no me enventas ¡Suscríbete al canal! ¡A lo poquito! 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 Esta canción me impacta mucho cariño para todos los niños, papis y mamis.